En este año 2020 ha prevalecido la violación a las garantías procesales, el cual se convirtió en un reclamo generalizado por parte de los litigantes, acción que no abona a la imagen país, dijo el máster en Derecho Penal Noel Alonso Cano. Este año que concluye prontamente en el tema de derechos humanos en Nicaragua y el ejercicio de las garantías procesales, tanto de carácter constitucional como procesales ordinarias, ha transcurrido con la misma tónica del año pasado. Han venido desarrollándose procesos en los cuales los defensores de personas sometidas a causa han estado reclamando reiteradamente de que no se les recibe las pruebas, que no se respetan los plazos, que no se obtienen resoluciones fundadas y apegadas a la justicia. Es el reclamo generalizado que ha habido por parte de las defensas, que han venido señalando sistemáticamente que han ocurrido ese tipo de violaciones a las garantías del debido proceso. Ese tipo de comportamiento o esa visión que se tiene desde fuera de los procesos no abona a la imagen del país. Cano menciona qué tipo de garantías al debido proceso se han violentado durante este año, sobre todo a presos políticos. En el caso de las personas que han sido sometidas a procesos en donde se les ha acusado por aparente comisión de delitos relacionados a la situación política de nuestro país, las defensas de ellos han continuamente mencionado de que no se respetan los plazos, no se reciben las pruebas ofrecidas, al momento de ejercitar la defensa en los procesos se les impide un libre y completo ejercicio del derecho de defensa. Y se ha habido mucha queja alrededor de que los fallos son fallos controvertidos, pero esa controversia es derivada de que tienen un carácter sesgado, es decir, en perjuicio de las personas sometidas a procesos. Tenemos el caso emblemático de Estelí, solo faltaba que le echaran la culpa al propio muerto. O sea, era increíble cómo se dice de que la persona le priva con un arma fuerte, contundente, un arma de fuego, y por otro lado dice que imprudentemente fue el accionar de la persona sometida a procesos. Es decir, esas cosas podrían perfectamente ser arregladas solo con hacer lo que el sistema legal nuestro dice. Para Noticias 12, Castalia Zapata.